No quiere salir, acá son los cartas buenas, creo. a ver esta este otro que nace hay muchas que bonito chévere no bacana está excelente y esta que es? esta es la piedra que te digo que vas a subir como cancha por que? es carisimo esta verdad pero quien cree que la usa? todo el mundo es ahi te la vas a leer ya para que veas que haces algo bueno? si asi unas 10 cuadras caminando arriba si hay asi si eso es al principio creo si me acabo de acordar creo de esquina para arriba creo de esquina para arriba creo te va a caer un quechis ahi te vamos a suficinar este es como un chévere oh un monsters oh esta la vampira esta que es la vampira normal un pecho no toco ni un dios egipcio osea puede que no toque un dios egipcio Puede ser Vamos, vamos, con fe, acá va a estar Obelisco El Atormentador A ver, vamos Ah, mira, los salamandros de Jaimito, salamandros, ah, mía, acá Tickstock Este, ya tengo como 10 Oh Ah, cruza de a Maximus, este está aquí, ah, mía, en el abismo Bien, esta ranita Con cartón Tristar Nightshade Mmm, bien, ah Esto es en un deck, con... Con Thunderdragons, y ahí creo que lo metes con Crusader, ¿no? Con Crusader Sí A ver, Carlet, donde está Otro Otro, Dragon Fusion Ah, otro Oh Acá está... Te tocó, ah Sushino Ok Ah, este es un Gatter Race, ¿no? Tickstock La mía La arena Excelente Y no me tocó ningún dios Ni un dios, pero yo te tocó cosas buenasas, pues Sí, sí, están buenas ¡No! 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 Deje